El pinche jace y el caos en los controles va Ey vato sigo haciendo guato Mi pinche voz sigue sonando en el aparato Ya llevo rato escribiendo y grabando Guachate de perro quien trae el pinche mando Sonando en tu casa y en mi casa camarada Puro pinche rap lo que sale de la cuatra Ya se la saben mi coco está zafado Por tanta pinche rima que siempre ando aventando La pista me la chingo como tu puta vieja La pongo bien cachonda y solita se deja Soy el pinche jace prendidote Simón El que graba esta canción aquí ando al millón perro Me vale más que lo que diga la puta gente Que soy ese cholo que soy un demente Mi punto ambiente es pistear y grabar Y en la pinche bocina mis canciones me gusta escuchar Con mi banda pistear y en el carro zumbar Ya se la sabe como soy un prendido que no baja del avión A la mierda esa gente habladora que a la mera hora no la atora Tiro buena mierda en esta pista Yo soy un rapero no me confundas con un artista Yo te rapeo lo que vivo relato de mi vida Te lo escribo y te lo grabo Saludos pa toda la bandita que siempre me anda escuchando Aquí ando todavía es lo mismo a la rapeada Sigo bien pa' dela tirando buena rima De mi pinche barrio pa' todas las esquinas Ya se la saben El pinche jace anda al millón perros 2018 va Ya se la saben Yo me confundí muchas gracias Ya se la saben Lo quiero relato de mi vida Yo me confundí muchas gracias Ya se la la saben Se la saben Lo quiero憎o Ya se la saben Yo me confundí muchas flujas